El domingo 10 de marzo, Canal 6 presenta la 96ª entrega de los premios Oscar de la Academia. El mejor actor, la mejor actriz, el mejor director, la mejor película, todo en un solo canal. En vivo, la 96ª entrega de los premios Oscar de la Academia, domingo 10 de marzo, iniciando a las 4.30 de la tarde con la alfombra roja y a las 5 de la tarde la ceremonia de los premios Oscar, solo por Canal 6. ¡Conéctate! Disfruta de este programa por TCS Go, gratis para El Salvador y por suscripción para todo el mundo.